Hola Nakamas, soy su amigo Lautrafalgar. Y el día de hoy analizaremos el capítulo 785 del manga de One Piece. Bueno, el capítulo comienza con Luffy metiéndole un super chingarazo a Doflamingo, que lo manda de volar haciendo que se estrelle contra un edificio, mientras tanto la gente que está presenciando la batalla se pregunta quién es el que pelea contra Doflamingo. Mientras eso sucede, nos muestran a Laurie y a Cavintish observando la pelea desde el campo de girasoles, ellos comentan acerca de la nueva marcha de Luffy, Lau menciona que Luffy está utilizando demasiado su ácido. Luego nos muestran a Borges Rien 12 y diciéndose a sí mismo si debería ir o esperar. En la siguiente página aparecen los tontatas, que están tratando de escapar de la fábrica de Smile, ya que éstas se están moviendo porque por el hecho de que está hecha de Kairoseki los hilos de Doflamingo no pueden cortarla. Luego vemos a Franky, que le habla a Zoro y a Kinemon, y les dice que si están pensando en escapar van en dirección contraria, Zoro le responde que va a detener los hilos para ganar algo de tiempo, en las siguientes tres viñetas vemos a Doflamingo tirado y bien madreado. En ese momento, Luffy se aproxima volando, y dice que no puede perder más tiempo porque se guiar 4 está por terminar. Luffy usa una técnica llamada Calvary Cannon y ataca a Doflamingo, pero en ese momento Doflamingo hace salir unas cuerdas del suelo para protegerse. Entonces Doflamingo le dice a Luffy que es muy bueno usando su fruta del diablo, pero que sin embargo las frutas del diablo no solo se limitan a usarse en el cuerpo del usuario, entonces Doflamingo convierte los edificios cercanos en cuerdas y los utiliza para atacar a Luffy. Mientras tanto, los ciudadanos de Dressrosa están cayendo en la desesperación, entonces el rey Riku se comunica con ellos por medio de un Dendenmusi, y se avienta un discurso bien pinche conmovedor de que deben sobrevivir, y confiar en los piratas del sombrero de paja, lo que motiva a todos los ciudadanos a seguir tratando de sobrevivir. En las siguientes páginas Luffy está teniendo una pelea muy rendida contra Doflamingo, y en ese momento Luffy ataca a Doflamingo con una técnica llamada León Bazooka, lo cual se ve bien chingón, entonces Doflamingo sale disparado y se estrella quedando aparentemente derrotado, y ahí termina el capítulo. En conclusión, ese Doflamingo es un cabrón, porque, no mames usar de una manera tan chingona el poder de una fruta para Mesia, eso fue bien chingón, y también ver a Luffy peleando con el Gear 4 fue increíble. Ahora las cosas que me intrigan. ¿Por qué Lau dijo que Luffy está usando demasiado su Aki? ¿Qué efectos secundarios tendrá el Gear 4? ¿Y por último, Doflamingo estará en verdad derrotado? Bueno creo que eso lo sabremos en el siguiente capítulo. Bueno, eso es todo Nakamas, si les gustó este vídeo no olviden dar like, comentar y suscribirse, díganme en los comentarios si les gustó esta sección de reviews, se despide su amigo Lau Trafalgar.